amigos bienvenidos a esta la prueba de los 10.000 metros femenil en parís 2024 beatriz chevette se enfrentará a si fanjas han ya todos los demás por intentar ésta obtener la medalla de oro arrancando la competencia a todos están haciendo y su estrategia más o menos que venían haciendo comúnmente beatriz chevette se va a la punta si fanjas han estado atrás las dos cómodas allí a ver qué estrategia será más exitosa kilómetro 2 el grupo comienza a extenderse daniel comienza a ir a la cabeza sin bajas al sigue atrasito igual también beatriz chevette está en el grupo un poquito más adelante un poquito más adelante está en el grupo un poquito más adelante pero todavía todo el mundo está viendo a ver de qué lado más que la iguana kilómetro 4 gokoshima de japón está en la punta si fanjas han todavía sigue así hasta atrás y te sacai y todos los demás en un grupo compacto no hay nada para nadie estamos en el kilómetro 4 en el kilómetro 4 y medio ya la japonesa dijo este no ya salió la foto y se fue para atrás que comienza a tomar la punta y batoclete de italia dice bueno vamos a salir la foto un ratito aunque ella sí también es de las buenas que ha ganado estamos en el kilómetro 4 y medio y no hay nada para nadie kilómetro 6 etiopía y kenya comienzan a apretar que te gay ya está tomando la punta las de etiopía no se quieren dejar las que nietos van hasta mero delante si fanjas han está diciendo a el pelense yo luego llego y a ver cómo nos toca kilómetro 8 nada para nadie todo el pelotón está muy compacto jazán ahí está en la bola todos están en la bola no hay nada para nadie en kilómetro 8 faltan dos vueltas y etiopía y kenya están en agarrón tremendo que voy chévere el jebre selama y te sabay están a la una y una y el richi richi sin franja san está también atrás del pelotón diciendo este a ver si a ver cómo le hacemos después pero ahorita por lo pronto faltan dos vueltas falta una vuelta y nada para nadie todavía se muestra san está pasando el pelotón pero está muy compacto todo y casi casi todos están llegando al mismo tiempo muy emocionante nada para nadie faltando una sola cuenta faltando 200 metros y franja san comienza a apretar patocletti está ahí este la italiana sorprendiendo al grupo y las que nietas están en chingas locas esperando que no las alcancen en la recta final el chevent y patocletti están en duelazo jazán está cerrando muy cerrado muy cerrado todo va a terminar termina la carrera con chevent la plus marquista mundial en primer lugar patocletti sorprendiendo a todos en segundo lugar sin fanjas no tiene una medalla más pero ésta fue de bronce en los 10 mil metros no pudo reflejar sus títulos y fanjas san pero pues ya éste estar corriendo tantas carreras era complicado quedó medalla de bronce para si fanjas san síganos en más eventos aquí en correteando la cheve síganos en más eventos ahora síganos en más eventos con el virus te ¡Gracias!